Si tus besos fueran el aire, morirías si me los quitaras. Y tu piel sería mi cobijo, el paraíso donde dos almas juegan a ser una, donde no podría ser más que mirarte ni llamarte sin fin. ¡Mamá! ¡Dile que apague la luz, que no me deja dormir! ¿Lo haces a André de verdad? No, 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 ya la voy a apagar. ¿Qué traes ahí? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué es esto? De verdad no es nada, Julia. ¿Por qué mientes, Diana? ¿Tienes algo ahí? Le voy a decir a tu papá que eres una mentirosa, ¿eh? Apaga la luz. Buenas noches, mi amor. Por hoy ya no puedo seguirte escribiendo, ni leyendo, pero tal vez mañana. Buenas noches, mami. Nos veremos en mis sueños, como siempre. ¡Mamá, la luz! Ay, no creo que se enojen si voy al baño. A ver. ¿Y eso? Mira, ma, él es el niño más guapo de toda la escuela. A ver. Ay, sí, está guapo. Ay, es un dios. ¿Y cómo se llama? Alejandro. ¿Y sus papás a qué se dedican? Ay, mi amor. Esas son preguntas básicas que tienes que contestar. Si es rico, rico y más rico, pues te casas. Sí, mamá, por eso te casaste con Gilberto, ¿no? Porque es muy rico. Ay, mi amor. Bueno, Gilberto es guapo y nos cuida y... Y sí, tiene dinero. Bueno, recibe una muy buena herencia. Qué lindos somos. Sí. Mamá, este cereal es chafa. A ver, ¿por qué es chafa? ¿Porque está hecho en México o porque no cuesta una millonada? A ver, ninja, ubícate. Esa marca de cereal no la consume la gente bien como yo, ¿o sí? Mira, pues te vas acostumbrando, Margarita. Porque aquí se come para lo que hay y para lo que alcanza. Diana, te pido que no le hables así a mi hija, por favor. Hija, tranquila, por favor. Margarita, dime qué marca te gusta y la compramos. Pues cualquiera que nos esté hecho aquí, cuaca. ¿A dónde vas, Diana? Ya me voy, me tengo que ir antes. Pero yo les iba a llevar. Permiso. Es que a mí me van a llevar. Ay, ¿hice algo mal? Ay, no, mi amor, pero cuando se trata de cosas de adolescentes, ningún hijo dice nada, solamente se alejan. No te preocupes. ¿Quieres más café? Amiga, por fin te lo conseguí. No, ¿eh? No me pongas esa cara. Porque él sí te va a hacer el milagro de que Alejandro te pele. Ay, Laura. Ay, nada de ay, Laura. Ya, amiga, que se te quite lo lúcer. Lánzate por tu príncipe azul. Es que... Sí, ya sé, ya sé lo que me vas a decir. Que todas se le avientan. Es justo ahí donde San Antonio puede hacer un buen trabajo. No, no es eso. Es que, la verdad, ahorita no tengo ni cabeza para esto. ¿Por qué? Porque me acabo de enterar de algo horrible. Ay, no, no me espantes, ¿qué? Ayer estaba oyendo a Julia hablar con la horrorosa esta de Margarita. Y, pues, le dijo que nada más quería a mi papá por su dinero. No manches. Sí, no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Pues, tienes que ir con tu papá y decirle toda la verdad para que mande a volar a la vieja esa. Ay, no, claro que no. Le rompería su corazoncito. Pero, además, pues, mi papá ha estado muy solo desde que se murió mi mamá. Pues, sí, yo sé, amiga. Yo pensé que Julia lo quería de verdad. Por eso, al que me chocara Margarita, pues, la aguantaba. Pero, ahora... Ay, ahora es diferente. Ahora hay que darle su merecido. Yo te ayudo. Tienes que contárselo todo a tu papá. Tienes que contárselo todo a tu papá. Aquí está. Ni se te ocurra, Diana, que este niño es para mi hija. Hola, mi amor. Te traje un cafecito y unas galletas. Cuidado, cuidado, cuidado. Son del siglo XIV. Ay, bueno. Yo nada más te quería alegrar un poco el trabajo y de paso estar contigo. Pero sí te estorbo. Julia. Perdóname. Estoy un poco preocupado por Diana. Mi amor, está en la edad de la punzada. ¿Qué? Ya sabes, chicos, chicos, más chicos, amor, desamor, corazones rotos y embarazos. No, mi hija no es así. No, no, yo no estoy diciendo nada malo. Solo que está en la edad de que las niñas se enamoran y por eso está tan insoportable. Lo hubiera dicho. ¿A ti? Por favor, eres su papá. Para ella eres su peor enemigo, mi amor. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Así son las niñas de esa edad? No, pero Diana y yo siempre hablamos y nos llevamos muy bien. Ay, mi amor, ¿cómo se nota que nunca has pasado por esto? Pero yo ya viví todas estas cosas con Maggie y te voy a aconsejar. ¿De verdad? Claro que sí. Es más, voy a estar muy al pendiente de ella para que no se te rascarrile. Bueno, ya me voy. Ay, espero que disfrutes tus galletitas. Ay, mi amor, por cierto, vi unas chamarras divinas y en barata. Yo creo que ahorita con el frío a las niñas les hace mucha falta. ¿Qué te parece si las compro? Sí, 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 mañana vamos. Ay, no, mañana ya no van a ver. Estaban volando. Pero, bueno, como tú quieras, mi amor. Julia, ¿sabes qué? Mejor ve tú y cómpralas. Como quieres, mi amor. Para dos chamarras. Gracias, mi amor. No te preocupes, yo me encargo. Diana, mira. Sí, lo hace adrede porque sabe perfectamente que Alejandro me gusta. Pero yo no me voy a quedar así, ¿eh? Ay, ya, déjalo. Agarra su pan y se lo coma. Ay, pero ¿por qué, amiga? Si a ti te gusta Alejandro, ¿por qué no haces algo? Mira, ya te dije que no tengo ni tiempo para pensar en eso. Ay, sí. Y mientras tanto que la pía resbalosa esa te coma el mandado, ¿no? ¿Qué tal? Yo te aconsejo que te lances con todo, Dianita. Hoy Alejandro se va a convertir en tu novio. Eso, claro, con la ayuda de San Antonio a quien vamos a poner de cabeza ahora mismo. Ándale, sácalo. Clara, San Antonio me puede ayudar. Ay, pues es lo que te llevo diciendo todo este tiempo, pero no me pelas. Pero ahora sí te pelo. ¿Y cuál es la mejor manera de pedirle algo? Pues así, mira, lo tomas así, con mucha fe y le dices, San Antonio, tráeme un buen novio. ¿Y si le quiero pedir algo para alguien más? Ay, no inventes, Diana, ¿cómo para alguien más? Ándale, agárralo bien y pídale por ti y por Alejandro. No, yo le quiero pedir un milagro para mi papá. ¿Cómo? Ay, San Antonio, por favor, tráele una mujer buena a mi papá. Alguien que lo quiere, que lo entienda, que sobre todo lo quiera por lo que es. Sí, ahora pídele por ti y por Alejandro y después lo pones de cabeza. Bueno, está bien y si puedes, también tráeme un buen novio. ¿Contenta? No, lo tienes que voltear de cabeza, si no, no sirve. Ay, ya, eso lo hago en mi casa. Son una joya. Tenías razón, Héctor. Uy, y me las encontré tiradas allá en una vecindia de Tepito. Figúrese nomás. Pero, ¿eran de alguien? No, 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 no. Bueno, no precisamente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? No me digas que son robadas. No, 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 de verdad, me las encontré en un basurero. Entonces. Cuidadito, mi May, ¿qué es aquí? Pues, ¿cómo que qué hago? Pues, llevándome a las sillas. Pues, de poderse se puede, pero me tienes que parar. una luz, carnal. Ay, 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 ¿y eso como por qué o qué? ¿Son tuyos o qué? Pues, míos míos, de mí, no, pero están en mi territorio, carnal, ¿cómo ves? Ay, 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 ¿y cuándo, 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 ¿de cuándo caen los basureros territorios, alguien? Ja, ja, pues, ya ves que lo es, carnal. Yo siempre llego aquí a rescatar unas cosas, luego, luego una buena tapecería, por eso del tápil, lo bueno por una buena luz, carnal. Está bien, pero pues esta vez yo llegué primero, ¿qué no? ¡Bolas! ¿Qué onda mi tape? Mira, ¿cómo ves? ¿Le ponemos en su maraja? ¿Eh? Pues eso es lo que no le quería decir, don Gil, pero bueno, pues ahí solté un billullo y me pude traer la silla sin ningún problema, hasta intercambiamos tarjetas para futuras ocasiones. ¿Cuánto pagaste? No, 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 no fue nada. ¿Cómo que no fue nada, Héctor? ¿Gastaste tu dinero en eso? De verdad, don Gil, no quiero que me pague. Mírelo, mírelo, mírelo. Además, con ver su cara de contentote cuando las traje, ese es el mejor pago para mí. Mire, ya pronto va a ser su cumpleaños, tómelo como un regalo adelantado. Oiga, y hablando de regalos, ahí viene su otro regalote. ¿Perdón? Nada, nada, yo ya me iba. Nos vemos. Buenos días. Buenos días, Elena. ¿Pasa algo? ¿Te hiciste algo? No. Te ves muy bien. Gracias. Le traigo las telas, las busqué por toda la ciudad, porque la verdad, para estos hermosos muebles no le puede quedar cualquier cosa. Selena, ¿cuántas veces te he dicho que no me llamé, señor? Ay, perdón, señor. Ay, digo, Gilberto. A ver, vamos a ver las telas. Mira, he pensado que el púrpura le iría muy bien porque era el color original de tapiz. Sí, las dos telas son muy buenas opciones y la textura de la tela es realmente fabulosa. Sí. ¿Qué haces aquí, Selena? ¿Cómo que caigo aquí, señor? Ay, Gilberto, pues, aquí trabajo. Por eso, por eso, llevas más de cinco años trabajando aquí. Tú deberías de estar en Nueva York o en alguna agencia importante. No me está corriendo, ¿verdad? No, claro que no. Te lo digo porque deberías de pensar en tu futuro. Pero, yo soy muy feliz aquí. Bueno, vamos a seguir viendo las telas. Sí. ¿Bueno? ¿Qué onda, Laura? No, ya te dije que no puedo. Estoy esperando a Alejandra. claro que va a venir. Bueno, bye. ¿Le encargo dos refrescos, por favor? Tiene que venir. Gracias. ¡Ay, maldita! ¿Qué onda, San Antonio? Me odias, ¿verdad? Por eso me haces todo esto. Híjole, qué bárbaro. ¿Será que el morrito no vale la pena? ¿Qué? ¿Quién es usted y qué hace aquí? Tranquila, morra, no te voy a hacer nada. Aquí vive... ¿Qué le importa? Tranquila, no te pongas arisca. Sí, que no te voy a hacer nada. Solo quiero saber si Margarita y sobre todo Julia viven aquí. ¿Qué? ¿De dónde las conoce? Ah, eso es un sí. A ver, Osebol empieza a gritar a la policía. Sosténlo de cabeza. Y entonces, pídele a un buen novio y después no lo voltees hasta que te lo cumpla. Pero pídeselo con amor. Cuando no hay amor, ni San Antonio te va a ayudar. ¿Dónde estabas, Maggie? Eh, con Alejandra, ma. ¿Y cómo te fue? Pues, pues bien, bien. Estuvimos en su casa un rato y... y nada más. No me digas que... Ay, no, no, mamá. Por supuesto que no. Él sí quería, pero yo no me dejé. Ay, qué linda niña. Oye, ¿y qué averiguaste? Pues, pues nada. En efecto, sí tienen mucho dinero y a lo que le puede sacar a Alejandro, su papá tiene como una gran empresa. Y entonces, ¿ese es el indicado? Pues sí. ¿Eh? Pues nada, mamá. Lo que pasa es que me besó y yo sentí feo. ¿Cómo que feo? Sí, feo. Ay, mi amor, si no sabe besar, ¿tú luego le enseñas? ¿Eso es lo de menos? No, 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 mamá. Lo que pasa es que me besó y me besó y yo sentía que... que era lo único que quería, ¿sabes? Acostarse conmigo y ya. No, no, no. Es que ahí es donde tú le tienes que poner un alto y darte a desear, mi amor. Así logras lo que tú quieras y después te casas con él. ¿Se saluda, niña? Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está mi papá? Todavía está en el taller. Ah, por cierto, tu papá les compró algo. Mira, mi amor, esto es para ti, ¿viste increíble? ¡Oh, está divina! Póntela. Ay, se te ve. Yo lo sabía, yo lo sabía. ¿Qué tal? Ay, divina. Ay, ¿por qué no te pruebas la tuya también? Ay, qué maldad. Si no quieres, no. De veras. Ay, que sabía que te iba a quedar. Vas a ver, don Gil, es a todo dar. Bueno. Buenas tardes, señoritas. Buenas. ¿Es usted? ¿Te conoce? Sí, ayer pasé por la casa para hablar con el patrón, pero no lo vi y me encontré con la señorita, ¿verdad? Sí. Bueno, pero no conoces a Selena. Ella es una estrella en lo que a Tela se refiere. Héctor, por favor. Él es Nacho, alias El Tati. Hola. Y trae algunas cosas que tal vez valga la pena comprar. A ver, Pancho, tráete esas sillas de allá. Buenos días. ¿Y ahora a qué se debe esta reunión? A ver, don Gil, si le interesa algo, trae unas sillas y unas mesas bien chipocludas. ¡Mira! ¿Y ese quién es? El ayudante o el hijo de Nacho. ¡Pancho! ¿Qué hace? No sé. ¿Tú crees que...? ¡Ay, no creo! ¡Veo! No, 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 es que le tengo que tomar una foto. Sí, toma. Ay, a ver. No, 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 qué bárbaros. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde están? No, ya olvídalo, desaparecieron. Bueno, pero no importa. Lo importante es que tenemos las fotos y con eso me basta. Ahora sí no se me escapa. Bien, amiga. Oye, ya me voy porque ya es medio tarde, pero luego laticamos mañana. Sí, claro. Bye. Eso es. ¡Qué bárbaro! Están buenísimos. Sí, te dije que no te ibas a arrepentir. Pues, ¿cómo descubriste este lugar si llevas bien poquito tiempo en México? Bueno, es que soy un poquito chismoso y, pues, me puse a investigar los alrededores. Pues, muy buen descubrimiento. Oye, y hablando de descubrimientos, ¿tú y este chavo Alejandro andan? ¡Guau! ¡Qué directo! Bueno, sí, suelo serlo, ¿eh? Pero espero que no te saque de onda. Ah, no, no. Ah, bueno. Oye, ¿pero qué, si andan o qué? Y también eres insistente. ¿Y tú que no me quieres decir nada? Bueno, a ver, ¿y si anduviéramos qué? Pues, haría todo lo posible para que lo mandaras a volar y te quedaras conmigo. Perdóname por haberte mentido acerca de la computadora, pero no esperabas que te dijera la verdad en frente de esa. ¿Qué verdad, Julia? No te entiendo. Siéntate. Es algo un poco delicado. Lee. ¿Esta es la letra de Diana? Sí, ese es el diario por el cual tu hija calumnió a mi hija. Lo encontré abajo de la cama de Diana. Y si tus manos fueran los pétalos de rosas que ahora acarician mi cuello, si tu boca fuera el rocío que cae sobre mi espalda, si tu voz fuera el viento que ahora mueve todo mi cuerpo, porque la entrega por amor es inevitable cuando el corazón lo pide de verdad. no puede ser. Pues, yo sé que es muy duro, pero desgraciadamente es la verdad. Aquí queda muy claro que tu hija tiene relaciones con quién sabe quién. Es que ella me juró que no. Ay, mi amor, eres demasiado inocente. Pues, ¿cómo no? Si ve lo que dice. Y si tu hija es capaz de escribir estas cosas, yo no quiero ni pensar de lo que es capaz de hacer. No, no sigas, por favor. No, ya no voy a seguir, pero yo creo que lo antes posible, mi amor, tienes que parar esto y la única manera de pararlo es poniendo tierra de por medio. ¿A qué te refieres? Sí, sí, yo te lo digo por experiencia, por mi propia experiencia con Maggie. tienes que mandar a Diana Leos, no sé, a Monterrey con tu hermano o a Baja con tus primos. Tú, tú ya lo decidirás, pero, pero tiene que ser pronto, tiene que ser pronto si no quieres que, que tu hija eche su vida por la borda. ¿A dónde vas? Quiero estar solo. Pero, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, San Antonio, muchas gracias por cumplirme, por traerme a Rodrigo y hacerme ver que Alejandro no vale la pena. Ahora solo te pido una última cosa. Ayúdame con mi papá. Tráele a una mujer que de verdad lo ame. ¿Qué haces acá? ¿Qué te importa? No, no, tú no te vas hasta que me digas qué estás haciendo. ¡Nada! ¿Te estás robando el dinero de mi papá? Sí, ¿sabes qué? Ni tú ni nadie me va a detener, ¿ok? No, mira, tú no das ni un paso más. Es más, no solo voy a empezar a gritar, sino que le voy a mostrar a todo el mundo esto. ¿Sabes qué? Puedes hacer con eso lo que se te dé la gana, ¿ok? Porque no me importa, con este dinero es suficiente para escaparme y ir lejos con Pancho. ¿Sabes qué? Ya no te voy. ¿Te estás robando el dinero para huir con Pancho? Sí, Diana, él es el amor de mi vida. Desde chiquitos y ahora él me lo trajo de regreso. ¿Y por qué coqueteabas con Alex? Pues, porque mi mamá me decía y porque... Y pues, porque también me gusta, no lo puedo negar, pero... ¿Y Rodrigo? Pues, obvio, por molestarte a ti. Pues, tampoco está mal, pero al que yo quiero de corazón es a Pancho. Así que puedes hacer con esas fotos lo que tú quieras, no me importa. ¿Qué fotos? ¿Qué es esto? Eres una estúpida. No puedo creer que hayas hecho esto, ¿eh? Yo lo amo. No, esto no se va a quedar así. ¡No! ¡Cállate, escuiquita babosa! En tu cochina. Ahora lárgate. ¡Ah! ¡Mamá, no! No, mamá, no. No vas a echar a perder tu vida y mucho menos la mía con este diálogo. Pero yo lo amo, mamá. ¡Vámonos! ¡Díjala! ¡Mamá, yo lo amo! ¡Nada que lo amas! ¡Díjala! ¡No puedo creer que no me hayas hecho caso! ¡Mamá! ¡Tengo que... ¡Cállate, cállate! Ya sé. Alejandro sabe algo más. A lo mejor él me puede ayudar. Héctor. Cuando te cases y tengas hijos, no vayas a hacer que se alejen como yo lo hice con Diana. Usted no hizo nada, don. Con todo respeto, fue la bruja de su mujer. Y sé que no es de mi incumbencia y que me va a correr. Pero fue lo peor que pudo haber hecho. Casarse con esa arpía mientras Selenita murió por usted. Yo amo a Selena. Pero ya es demasiado tarde. Soy un hombre casado. Ay, don Quío. ¡Yo volé! Ahora sí que soy buena. ¿Qué están naciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué hagan las penas? Pues me les uno, ¿no? ¿Por qué? Yo también ando herido, maestro. ¿Y tus papás? De viaje. ¿Te quieres poner más cómoda, chiquita? Mira, la verdad, si estoy aquí es porque quiero que me hables de Margarita. Cualquier cosa que me digas de ella me puede servir mucho. Ya te dije que te voy a contar lo que quieras, pero... deja ponernos una mocita primero. ¿Y bien? Mira, lo que pasó... Lo que pasó... ¿No te quieres poner más cómoda, chiquita? En serio. ¿Ya no me quieres? Es que... No juegues conmigo, chiquita. No me gusta que jueguen conmigo. No, mira, no te lo tomes así. Lo que pasa es que... tengo mucha sed. ¿No me podrías traer un vaso con refresco o algo? Claro que sí. Pásenle por acá. Disculpen el tiradero. Gracias, Quir. Nada, no he hecho una o dos y ya. Sí, la acompañan con una, ¿verdad? Sí, sí, Nacho. Yo solo una, no... no estoy muy acostumbrado que digamos. Venga. 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 Pues salud por las mujeres que son nuestra perdición, ¿no? Y nuestra salvación. Salud. Por Selena, que... ojalá ella encuentre el amor de su vida. Y por Julia. ¡Saludos por Julia! ¿Julia? Sí, mi Julia. ¿Estamos hablando de la misma Julia? Así es, desgraciado. Hasta que me la quitaste. ¿Qué? Ella fue mi mujer por todas las de la ley. Hasta que te conoció y me dejó por ti. ¿Estás casado con ella? Sí, bien casado. Pero él me la quitó. Por eso ahora te voy a arrancar el corazón como tú hiciste con el mío. Ya no te vas a robar. Alex, ¿qué te pasa? Yanita. ¡Alex! ¿Qué eres chiquita? Ya, 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 ya. ¿Yanita? ¿Yanita? ¡Yanita! Se lo pedí con devoción. Se lo pedí por el amor de ella. Pero cuando no hay amor, San Antonio no cumple. por maldito interés se me fue la Julia. Me dejó como a un perro sarnoso. Ignacio. ¿Estabas casada cuando te casaste conmigo? Gilberto, yo, yo... Déjame explicarte. ¡Vete, vete! No quiero irte. ¡Vete! Antes de que me arrepienta. ¡Vete! 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 Espérate, Yanita. Yanita, espérate. ¡Hey, déjala en paz! ¿O qué? O te las verás conmigo. ¿Eh? Yanita, no vales la pena. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Me llegó un mensaje y tuve una corazonada. Lucierra, calle 18. Qué extraño. ¿Y quién te lo mandó? Pues, Antonio. Pero no conozco a ninguno. Qué chistoso. Ahora sí, amiga. Me tienes que contar todo otra vez porque por teléfono no te entendí nada. Ay, pues que Julia se fue ayer de patitas a la calle. Oye, ¿y la arpía? Digo, ¿y Margarita? Pues, con Pancho. ¿Neto? Más que neto. Es más, hasta se quieren casar. Otros dos que una es San Antonio. ¿Qué tal? Oye, ¿y tu papá? Pues, un poquito desconcertado, pero yo creo que ya se quitó un peso de encima. Ahora ya es más libre. ¿Libre? ¿Qué? ¿Tiene alguien en especial así en la mira? Pues, sí. Pero déjame te cuento lo que más gusto te va a dar. Ay, ya ando con Rodrigo. Ay, felicidades. La miro. Ya fue la mejor elección. Ay, pues, la mejor elección cuando se trata de un amor de corazón. No se me da mucho pedir, San Antonio. Pero ahora más que nunca necesito que me ayudes. Por favor, haz que pueda recuperar lo que perdí cuando se murió Clarisa. Por favor. Eres tú. Siempre fuiste tú, pero yo nunca me atreví. Lo siento. Me acabo de enterar. Yo siento más no haberle hecho caso a mi corazón. Pero ahora puedo remediarlo. Puedo remediar mi error si tú quieres. ¿Error? Estarás dispuesta a compartir una nueva vida con este tonto que siempre tuvo miedo de decirte cuánto te ama. No. 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 Gracias por ver el video.